¡No! Bueno, en menos de un minuto lograste el Trending Topic Nacional. ¡Uh! ¡Hashtag! ¡Soy un pendejo! Descansa. Y hablando del Trending Topic Nacional, tu declaración sobre la Casa Blanca, nadie te la creyó. ¡Qué bárbara! ¡Hashtag! ¡Qué mala actriz soy! ¡No! ¡Pues cacadillas! Después de que me aventaron a los leones y se escondieron tras mis faldas, tú y todos tus cómplices. Alguien tenía que tener los ovarios para dar la cara, mi amor. Y esa fui yo. ¡Prepadora! ¡Títere! Oportunista Ignorante Ambiciosa Corrupto Corrupta Impotente Incluyente Mediocre Cínica Adesino ¡No! Que no se te olvide, mi reina, que por mí tienes Casa Blanca! ¡Has viajado de avión presidential más caro del mundo! ¡No te lleves de shopping con tus amiguitas y tus amiguitas! ¡A ver el inicio! ¡No dejamos a un funcionario público para que podrías llevar! bad Monster No la Número No la En No la No la am